La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo No consigo empleo por mi cara, creo Es lo lindo de ser feo Pero si espero, les espero, si quiero ver el partido entero Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia Y sé que dijo una vez El Nobel de la paz asesinado a cara Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Busco respuestas y encuentro preguntas Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta Y no hay contradicción, dije que me equivocaría Y como me equivoqué, tuve razón Perdón, si mi mente queda en blanco Veo todo negro, escucho el himno a la alegría Y me deprimo, no me alegro Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada El ocio no me deja tiempo para nada Y con esa mil cuartada Se separa a su de la embarazada Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia Y sé que dijo una vez El Nobel de la paz asesinado a cara Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel El Nobel de la paz asesinado a cara No hay mala suerte ser supersticioso Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso Cuántas veces dije no, queriendo decir sí Cuántas veces presentí el principio del fin Cuántas veces dije sí, queriendo decir no, es así Cómo te digo una cosa, te digo la otra Qué horror, hasta mis debilidades son más fuertes que yo Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la paz asesinado a cara Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la paz asesinado a cara Te es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel ¡Gracias! ¡Gracias!